La Fame Remix, J Balvin, The Business, Let Go Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche la molesta y arreglamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 yo te enamoraría Cuando tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 yo te enamoraría Cuando tenerte en mi vida, vida mía No cuentas si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos ¿Qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos, ahí vamos? Ah, 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 peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mera Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmigo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie ve Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie ve Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, 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 ah peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos, ahí vamos Ah, 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 ah Que te enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía Y nada, ni nada, tranquilícese Que la calle a nadie Nena, nena, tranquilícese Que la calle a nadie Tu business, let go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, tu business One, two, three, let go One, two, three, let go